El día de hoy estamos viendo otro caso nuevo, ando aquí con la Yanny que no quiero salir porque le da más tos y por eso estoy presentando los casos. Además Jürgen ya tenía tiempo de no salir enfrente de cámara. Entonces venimos a ver hoy a una abuelita, una abuelita que necesita ayuda. Vamos a conocerla. Está platicando. Aquí es donde vive ella creo yo, porque me habían dicho que era de tarro. Con nylon, verdad? Ajá. La casita de ella es esta. Ah, no es esta? Ah, esta es esta. Que tal abuelita? Como esta? Buenas tardes. ¿Dónde tenemos usted? Yo me veo Bonifacio. ¿Que tal abuelita? Sí, buenas tardes. ¿Cómo esta? Por aquí. Buenas tardes. ¿Dónde tenemos usted? Yo me veo Bonifacio. Bonifacia. Bonifacia, Ache. Bonifacia, Ache. Bonifacia, Seferina, Ache. Bonifacia, Seferina, Ache. Seferina, Ache. Ah, bueno. ¿Cuántos años tiene usted? Pues yo tengo... Ya parece que no sé... ¿87? ¿87? Sí, sí. Por ahí. ¿Por ahí? Sí. ¿Más o menos? Sí. No, así es. Mi papel ya estaba. Pero como no, un poco ya no. Pues ahora ya no me hice lo anterior. Y ahora estoy esperando que se van a dar o no. Pero yo ya solo quiero mejor. ¿Y usted qué tiene? Pues las canillas que no aguantan tanto. No, que yo trabajaba. En el trabajo dejé el trabajo. En el trabajo dejé el trabajo. Sí. Entonces, ahora a ver, estoy esperando. Ya en qué tiempo, hace como... Hace como cuatro o cinco años que fui a mi casa. ¿Y usted con quién vive aquí? Aquí no hay por son. Que esto ella tiene. Allá es su casita. ¿Esa es su casita? Allá, allá para... Vente, me pueden a ver. Ahí donde... Me quedan cinco naves en un lugarcito. Yo ya no tengo ya ni cosa. Despacio. Me cuesta caminar, ¿verdad? Pues yo, sí. Porque yo ahí trabajaba hay las temporales. Sí? Sí. Yo trabajé muy bien. Porque mi marido fue... Fue que hiciste una... Fasturada. No fue nejante. No fue... No trabajó. ¿Y aquí están sus nietos? ¿Ustedes son sus nietos? Pues uno está bañando, el que viene a este adulto está bañando. ¿Aquí duerme alguien? No, ese es un varón, se duerme aquí también, así igual estamos. ¿Aquí viven, cuántos viven aquí? Pues yo vivo. ¿Seis viven aquí? Sí. ¿Y cuántos nietos viven aquí? Ahí viven, aquí hay dos nietos, así ven. ¿Dos? Sí, patoja. Ah, ya. Uno tiene 12 años y el otro tiene 17 años. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, pero es la que verás. Pues yo quisiera trabajar, pero este es el que ya no me deja. ¿Ya no lo deja a su pie? Ya no, pues yo no puedo andar. ¿Cómo es? Acá todavía no fue un poco, pero ya cosas que sí. Y allá me dicen, me dicen, está bueno. Y yo siento yo que yo no puedo estar. Ahora, ahora estoy un poquito aliviada. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y cómo le hace para su comidita? Tienen que ver si es? Se ponen en su corazón y regalen todo esto. ¿Quién? Es. Pai. Sí, me voy por ahí. ¿Pero quién es ellos? Es nieto. Ah, ¿sus nietos? Sí, sí, es nieto. Ya no. No, él no va a llevar para el chico de arriba. Sí. Son dos hijos. Chicas, pero toda la pandilla ya está en sus casas, ¿verdad? Sí. A todo, pues, mi marido trabaja. ¿Ahí está bien? Sí. ¿Su marido ya no está? Ah, no, ya van. Ah, Inés, viene de estar muerto. Pero él no fue bueno. Está facturado. Se facturó de 32, 33 años. ¿Cuántos grandes viven aquí? Solo dos. ¿Dos? Dos. ¿Aparte de usted? Sí, dos. ¿Sus dos hijos? Sí, dos hijos. ¿Y ellos trabajan? Ah, sí, tiene más que se está. Este está, no pasa, no tiene que ver con ellos. ¿No, pero los que viven aquí? Aquí solo la muchacha que está aquí y la muchacha hombre. ¿Pero quién es la muchacha que vive aquí? Aquí, aquí. Tina. Ella, la que está allá. Se ha vivido un muchacho y vive ella. Ellos son sus nietos, ¿no? Sí, son nietos. ¿Y ellos no trabajan? Ni ellos, no. Ni nietos, porque ellos ya son mis nietos. ¿No trabajan ellos? No, tú no trabajas porque va creando. ¿Cómo? Está creando. Ah, está creando. Sí, está creando. Sí. ¿También es el de aquí? ¿Para mí? Claudia. ¿Sola, su madre? No, yo recomendaba suya. Sí, aquí ya no puedo mandar. Sí. Ya son de eso. Pero entonces, eso sí, yo lo fui a moñar mi papel. Porque eso lo hicieron, ¿sabes? A moñar mi papel. Y ahora que estoy pidiendo a Dios, Dios que me conceda. ¿Usted no trabaja? ¿Usted sí no trabaja? Ahora ya no trabaja. Pero cuando trabajo a Dios, desde un principio trabaja. No, pero ahorita no está trabajando. No, no, ¿por qué no? No, no, no. Me regalo mi tortillo. ¿Usted lo que estaba ahí torteando es para ustedes? Sí. Ah, es que yo lo vi torteando. Es para Tobio. Para Tobio. Ah, bueno. Me regalo. Mira, mira cómo está la casa. Mira cómo está la casa. Dios. Aquí, mira cómo está toda la familia. Sí, todo. Cote, está en la gote. ¿Goteando por todos lados? Cote. Sí, qué calor aquí, me imagino, ¿verdad? Sí. ¿Qué vamos a hacer? Ya en pleno verano. Ya empezamos, ¿eh? Todo el tiempo es sin ver. ¿Y en dónde duerme usted? ¿Cuál es acá? Sí, va con allá. Hay un esquí. Hay un esquí. Hola, mi hermano. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo lo tienen? Este, aquí, va a estar mi cabecera. Mira, no hay levantado. ¿Aquí te lo tienen? Este es una de mi hermano, también. Está enfermo. O está en el panza. Entonces, no juega nada. De pura madera, ¿verdad? Sí, son pedacitos. Está, está. No solo un poco. ¿Ninguno trabaja de ellos? Bien. No, orígeno. ¿Y por qué? No hay. Es eso, no. Que está trabajando mucho. Si no puede trabajar. Corrí con un rey en su cultura. Mientras que cree su criaturita, ya. Si ve, ya puedo dejar, recomendar su niño. ¿O sea que solo ella vive aquí? No, ahí está el otro también. Ahí está su otro. Ahí está su mamá. Yo no logro captar cuántos viven aquí. Yo me imagino que vive allá una pareja. Allá vive un hijo, pero dice que no le ayuda. Porque no le da, porque él tiene a quien crear. Ajá, ellos son a par. Mira el otro, tío. ¿Cómo está? El otro. Sí. Y aquí vive... No sé, no han compuesto y viven bastantes, ¿verdad? No, es que ellos no son mujeres, son muñecos, ¿no? Y acá vive una mujer y un muchacho, que creo que son los dos. Sí, pero es, nosotros no estamos, ya no estamos, ya no estamos, ya no tenemos que mandar, ¿ya? Ella tiene su... Bueno, mamita, fíjese que nosotros nos dedicamos a ayudar personas. Entonces, hoy le vamos a dejar una ayuda. ¿Ayuda? De parte de Margarita... ¡Mamá! De parte de Verónica Margarita Vieira. Bueno, esa es aquí, ¿verdad? No, ella... Sí, la ayuda aquí le queda a usted para que compre, para víveres, si usted necesita, algo. Lo que usted necesita. Lo que pasa es que hay personas de diferentes países que miran los videos. Entonces, una de esas personas decidió aportar el día de hoy para acá, para buscar con usted. Pues sí, yo que necesito. Y ahí está. ¿No hay quien por mí? No. Y yo no aguanto a trabajar. Yo trabajo. Es que estuvo mi marido, comemos y todo, pues, hago la lucha, papá, para mí, papá. Él se va a comer, y no ver cómo comer, el que puede, él lo hace. Es que ya no, no, porque estuvo con yeso. Está ahí, Yuca. Si alguna otra persona desea colaborar con usted o pide que le traigamos víveres, nosotros volvemos a venir y le traemos, ¿o yo? Lo contrario, no se sabe. No le aseguramos de que vamos a volver a venir. ¿Cómo se llama, mi hijo? ¿Cómo se llama usted? Me llamo Bonifacio Seferino. Bonifacio Seferino. Yo le quiero comentar que el día de hoy venimos de parte de... Margarita. Margarita. De parte de ella le vamos a dar sus 100 quetzales. Pero, acá, Margarita de Aires. Para que te pueda comprar lo que te necesite. No sé si usted quiere decirle algo. Ella lo está viendo ahí en el teléfono. Gracias que me mandaron este ayudo, porque yo no tengo cómo, porque Dios está viendo que yo, con pura oración, voy por ahí, me regalo una cosita, a comerme yo. Y eso es gracias, pues, que si me siguen ayudando, yo lo que yo quiero, ya, ya, es decir, yo tengo papel de mi tercer hereda, ¿sí? Yo en este papel allá, pero ahorita ven, es que no voy a salir. Y me están consolando que me va a salir.